Necesito contarte cosas sobre él. No creo que nada de lo que vayas a contarme pueda sorprenderme. Alonso no es la misma persona con la que yo me casé. ¿Tan desengañada estás? Ha hecho cosas peores que sobornar a un funcionario de aduanas, créeme. Nos ha estado robando, Jaime. Como ya imaginaba, ¿no? Se quedó con partidas de dinero que Haussmann mandaba para la fundación. Eso por no hablar de las manipulaciones y los engaños que he ido descubriendo. En la fábrica y en nuestra vida personal. ¿Y por qué has estado tan callada hasta ahora? Porque soy una ingenua. Porque sigo esperando un cambio que no llega. El carácter de Alonso se ha vuelto autoritario y... Sé que su anterior mujer sufrió mucho. Y me temo que fue por su culpa. Marta, no voy a permitir que ese hombre te haga daño. Ni a ti ni a nadie de nuestra familia. Tú no puedes hacer nada, Jaime. Le quiero. Y voy a luchar por mi patrimonio. Bueno, déjame al menos que te cuente las cosas que sé sobre él. Alonso es un estafador. Han baucado a todos sus amigos para sacarle el dinero con falsas inversiones. Si no le paramos los pies, nos va a arrastrar con él. ¡Joder, madre mía! ¿Qué pasa, Marta? ¿Te encuentras mal? Marta. No, solo es que... Estoy un poco mareada también. Un paso de agua, por favor. Sí, sí. Claro. Toma. Gracias. ¿No hay de qué? No estará al caer, Marta. No me gustaría encontrármela aquí. No, puedes estar tranquilo. Aún está en la fábrica y tardará en volver. De todas formas, no deberías seguir manteniendo ese ritmo de trabajo. Lo sé. Le he intentado convencer de que se lo tome con más calma, pero no hay manera, Félix. Ya la conoces. El trabajo es lo primero para ella. Y con ese carácter indomable que tiene, cualquiera la convence. Así es. Espero que según vaya avanzando el embarazo, se conciencie que tiene que hacer de madre y dejar el trabajo. Dudo mucho que lo haga. Le buscará la forma de compaginar ambas cosas. Pues yo voy a intentar por todos los medios que no sea así, Félix. No quiero que mi hijo se críe con una madre ausente. Su obligación es estar en casa. Alcanzar es un acuerdo, aseguro. Los hijos son una gran responsabilidad. La más grande. Bueno, ahí tienes. Ocho millones de pesetas. Es lo que quiero invertir ahora. ¿No quieres echar un vistazo? Hay confianza, Félix. Pesa, ¿eh? Ya veo, ya. Bueno, espero que todo vaya tan bien como la primera vez. Puedes estar tranquilo. Vas a multiplicar esta cantidad antes de lo que te imaginas. Ya sabes que yo no lo hago por mi... Alonso. Lo hago por mis hijos. Para mí la familia es lo más importante. Lo sé. Espera un segundo. Voy a guardarlo y ahora vuelvo. ¿Mejor? Sí, un poco mejor. Gracias. No debí contártelo. Ahora me siento fatal. No, no, no. Jaime, hiciste bien. Somos hermanos. Y no debe haber secretos entre nosotros. ¿Lo dices en serio? Alonso ha demostrado que no es de fiar. Tenemos que estar prevenidos. Espero que no tenga acceso a parte del dinero de tu venta. No, no, no. Ya estaba sobre aviso gracias a Quintero. El dinero lo tengo repartido entre la cartera de valores, el banco y la fundación. Ponlo a salvo, por favor. Sí. Y sin levantar sospechas. Así lo haré. También tenemos que poner el dinero del resto de la familia lejos de sus manos. Sé que no debe ser fácil hablar así de la persona a la que quieres, pero es que es la única solución. Lo que más me duele, Jaime, es que nada ha salido como yo esperaba. Y Alonso no ha resultado ser quien yo creía. En eso te comprendo perfectamente. Lo mío con Nuria tampoco ha salido como yo esperaba. Saldremos de esta, Jaime. Juntos. Sí. Dar y separar a esta familia. ¡Gracias!